Y que bien que viene para hablar de este próximo tema a la mesa que tenemos hoy, porque tenemos un director técnico de fútbol, un dirigente, me acabo de enterar, autoproclamado o no, o real. No, 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 un dirigente suplente. Dirigente suplente. En fin. Un hincha de Fénix, perdón, que es una rara avis. Ah, también. Hay que mencionarlo. Una rara avis que resurge de entre las cenizas, que no le fue nada más el fin de semana. Propiamente. Y lo cuidamos como en el periodo de extinción. Todo esto porque, por lo que ocurrió el viernes pasado, el gobierno presentó junto a la Asociación Uruguaya de Fútbol y los dirigentes de los clubes, una campaña llamada Hinchas de Verdad, cuyo objetivo es eliminar la violencia del deporte más popular en Uruguay. Escuchemos el audio de esta campaña. Somos los que estamos siempre. Somos la incondicionalidad, la perseverancia. Somos el amor, la pasión. Somos el aliento, la fuerza, el reconocimiento. Somos el aplauso. Somos la fiesta. Los que sabemos ganar, los que sabemos perder. Somos los que nos bancamos lo que sea. Somos un sentimiento inexplicable. Y somos la inmensa mayoría. Somos los hinchas. Los hinchas de verdad. Sos uno de nosotros. No confundas un violento con un hincha. Sin embargo, pese a estas buenas intenciones y acciones, porque de hecho se está haciendo algo, en la primera fecha del campeonato de clausura, disputada el pasado fin de semana, ya se registraron incidentes. Y concretamente, dos hinchas de Defensor Sporting fueron agredidos con piedras durante el partido Frente Nacional, disputado el domingo en el Parque Central. Uno de los heridos, Mario Morosini, dijo que estaba en la tribuna Héctor Scarone, del Estadio Nacional, esperando a poder salir, después de que finalizara el encuentro. Y que una piedra lanzada desde la calle lo golpeó. Bueno, allí fue herido, empezó a sangrar. Debió ser atendido por los médicos. Entonces, otro tema, si el de la caducidad era un tema que, como decías, Connie, debe ser de los más repetidos en la tertulia, el de la violencia en el fútbol debe andar cerca. Debe ser el segundo, sí, porque el de la patente de los automóviles salió en los últimos dos años de circulación. Ahí ya no se habló más. Pero, en fin, un bloque más de este capítulo, que por lo menos ahora, después de tantos reclamos y demás, tiene en concreto esta iniciativa de la campaña. ¿Cómo la vieron ustedes? Yo creo que la campaña está muy bien intencionada y que es necesaria. Aunque apunta solo a uno de los factores que interviene, que forma parte de los problemas de violencia que tiene el fútbol, que es el factor cultural, diría yo. Es decir, pretende influir sobre la visión, sobre la actitud de las personas. Y, lamentablemente, este factor, si bien es importante y no hay que descuidarlo, y en ese sentido creo que la campaña corresponde, es el que se modifica en el más largo plazo. Es decir, es el factor sobre el cual no se puede actuar de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, el tema es que acá hay otros factores. Otro que yo diría que también es cultural, pero de élite, son los periodistas deportivos. Frente a este hecho que mencionabas recién, del hincha agredido por una pedrada, cuando se plantea en un programa deportivo del domingo, un periodista, Alberto Sonsol, lo nombro a él porque fue el que lo dijo, pero no es el único, este periodista deportivo que tiene básicamente el gestus de guapo de barrio, donde cree que está bien pelearse y agarrarse a las piñas, porque eso es cosa de macho y cosas por el estilo, justifica la agresión diciendo que, ¿qué esperaban si ponen una bandera provocativa? Que los aplaudan. Casi textual lo que estoy diciendo. Sí, es como el cuento de la violada que llevaba una minifalda muy provocativa. Claro, entonces, este, estos periodistas, digamos, yo entiendo, la gente es distinta, tiene tradiciones, pero los periodistas deportivos son gente importante, son una élite, influyen en la opinión pública. Entonces yo creo que el Ministerio, el Ministerio de Deporte, pero también el Ministerio del Interior y capaz que algún otro ministerio o el Poder Ejecutivo, debería trabajar directamente sobre los periodistas deportivos, que creo que en general han asumido una actitud contra la violencia. No digo que los periodistas deportivos estén promoviendo la violencia, pero es que en realidad a veces traslucen actitudes que justamente justifican la violencia y para mí esto es completamente inadmisible y por lo menos habría que adversárselo a notar. Y hay otro factor que para mí es fundamental y que es el factor de las reglas. El fútbol uruguayo tiene un problema constitutivo que dificulta horriblemente avanzar en medidas de seguridad que se han hecho en casi todos los países del mundo. Y Uruguay es una excepción. Uruguay tiene dos equipos de fútbol que son el 99% del negocio del fútbol. Y eso está claro y eso hay que reconocerlo. Entonces, obviamente, el 99% de la violencia vinculada, me refiero a la violencia de Barra Brava, la violencia física, bueno, la verbal también, pero sobre todo la violencia física, las heridas, las agresiones y los homicidios que los ha habido, están relacionados con estas hinchadas. Y el problema es que Uruguay no ha logrado concretar mecanismos de competencia que incluso son de justicia elemental en las competencias deportivas, como las localías, por ejemplo. Respetar que los cuadros, cuando son locales, jueguen en su propia cancha. Todos los cuadros jueguen en su propia cancha. Y si, justamente, puede haber problemas de violencia, lo que se hace es restringir e incluso eliminar la presencia de la hinchada visitante. Punto. Eso pasa en todas partes. Le pasa a Boca Juniors, le pasa al Real Madrid, le pasa a todos los equipos del mundo que tienen mil veces más hinchas que Peñaroli y que Nacional. Y, sin embargo, acá parece que no se pudiera actuar en ese sentido. Entonces, yo creo que... Fíjense que además pasan cosas insólitas. Como que en el Parque Central, donde jugamos el domingo pasado, pero donde yo recuerdo un partido del año pasado, en el que a un jugador que va a patear un córner, un jugador del equipo visitante, le tiran algo, notoriamente, el juez no suspendió el partido. Pero en cualquier parte del mundo, cae un objeto contundente de una tribuna, aunque no le pegue a nadie, el juez inmediatamente suspende el partido, eso es lo que se debe hacer. Pero claro, es Nacional. ¿Cómo le vas a suspender un partido a Nacional? Se arma terrible caos. ¿No? Entonces, ¿cómo luchamos contra eso? Si Nacional y Peñarol, sus dirigentes, no admiten que a pesar de todo el poder que tienen, si no colaboran con esto, no vamos a lograr avanzar, por lo menos en el corto plazo, en la reducción de la violencia, estamos fritos. Tienen que decir, sí, yo lo lamento mucho, yo tengo muchos hinchas, el fútbol, la economía del fútbol vive por nosotros, pero yo tengo que reconocer que si tengo que ir a jugar de visitante, voy a ir a jugar a la cancha que sea. Y si mis hinchas son un peligro, mis hinchas no irán a esa cancha que se juegue sin público visitante, como ocurre tantas veces. Y si hay que cuidar la zona, porque los hinchas van a ir, bueno, que la policía, en este caso, que es el otro actor relevante, se haga cargo, hasta que acostumbremos a la gente que las canchas... Y si tenemos que jugar 10 años, 20 años, en canchas de fútbol, donde solo va la hinchada local, porque claro, tenelo claro, si va solo la misma, podrá haber una piñata ante gente de la misma hinchada, que la ha sabido, por cierto, pero reduciríamos el factor central de los riesgos de violencia. Sí, yo quiero... A mí el fútbol me pega muy de cerca. Estoy en el fútbol de hace más de, no sé, 25 años. Estoy en la liga universitaria. Estoy vinculado, no como dirigente a Wanders. Consumo fútbol todos los fines de semana. Y es realmente doloroso lo que le ha sucedido al fútbol uruguayo. Yo, por ejemplo, a los clásicos no voy más. Está el nivel de violencia al que uno se somete gratuitamente cuando vas a ver un partido de fútbol que no tiene sentido. Hay un famoso caso de Inglaterra que tenía las barras bravas más importantes y asesinas del mundo. Demuestra que se puede. Si quieren, se puede. O sea, hubo un caso en el mundo que lo logró canalizar positivamente y hoy la Premier League es un producto premium que se vende a todo el mundo y genera millones de dólares. En ese sentido, yo quiero decir que esta campaña, que me parece muy buena, empieza a marcar la diferencia entre los hinchas y el grupito de ultras barras bravas. Y me parece que está bueno que la mayoría de los hinchas del fútbol empiecen ellos mismos también a marcar la definición de que los barras bravas son una cosa y los hinchas son otra cosa. Hasta ahora estaba todo mezclado. Toda la Amsterdam era lo mismo. Y no es todo lo mismo. En la Amsterdam hay un grupito de tipos que tenían que estar internados en el Vilar de Bo, porque son tipos que están mal de la cabeza, son tipos que son un peligro para la sociedad. Pasan en la hinchada de Peñarol, pasan en la hinchada de Nacional, pasan en la hinchada de Cerro y pasan en las hinchadas más violentas. Deberían estar internados en el Vilar de Bo. Y ahí creo que entra a jugar los clubes, más allá de lo que hablaba él de la localía que comparto 100% con Daniel Buquet, está el tema de un fenómeno social. Yo viví en Centroamérica, no estoy diciendo que es lo mismo, pero creo que el sentimiento de pertenencia es muy parecido. El tema de las maras, ¿no? Las maras en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, le empezaban a dar a una juventud sin sentido, sin ningún tipo de sentido de la vida, de respeto por nada, una sensación de pertenencia, de protección, de que pertenezco a algo, la sociedad me dejó tirado y bueno, yo acá encuentro a alguien que me cobija, que es mi igual, que enseguida empieza la jerarquía tipo de líderes, el más guapo, que lo mandan a hacer, después se mete la droga, y yo creo que, sin llegar a decir que es una mara, en las barras bravas, el fenómeno es parecido. Estos chicos generan, entre drogas, delincuencia, el sentido de pertenencia a las barras bravas, esa cosa de unidad, de grupos, que ya va más allá de los partidos de fútbol, porque hoy están a los tiros fuera de los partidos de fútbol. Hoy no podés andar con una camiseta de nacional a determinadas horas de la mañana, porque te llega a agarrar una barra de peñarol y te pega un tiro o te caga piñas. Entonces, me parece que el tema es mucho más complejo, y creo que hay los clubes, que no es responsabilidad de los clubes, o sea, los clubes están para tener un plantel, jugar y tratar de ganar campeonatos, pero debería incorporarse un aspecto social para tratar de reciclar a esos pibes que tendrían que estar, a mi juicio, internados en el Bilar de Evo, con un tratamiento psiquiátrico, porque es anormal, son tipos que no pueden vivir en sociedad. Eso es lo que piensas. Algunos mensajes de la audiencia, aprovecho para meter acá. Los violentos en el fútbol se arreglan haciendo que los clubes paguen multas y jueguen varias veces sin público, hay que tocarles el bolsillo, dice el frutillero, en la línea de lo que comentaba Daniel. Daniel, ¿qué más? El fútbol se ha transformado en un espectáculo similar al circo romano, dicen otros, y Quique de la Teja dice algo que es cierto. Daniel, en esa distinción que hacías entre hinchas y barra bravas, que es verdad, no son lo mismo, si hay algo que a veces los une, nos une a todos, a todos los que alguna vez hemos ido a la cancha, los cantos de muerte los canta toda la tribuna, dice Quique. A veces, no todo, obviamente, quizás vos, Daniel, en particular no lo haces, pero muchas veces se ve a gente que claramente no es parte de la barra brava, que sabés que no tiene actitud violenta fuera de la cancha, pero que se suma al corito de, bueno, ya le matamos a uno, le va a matar a otro, y eso sin duda suma para el clima negativo que se va generando. A ver si un juez alguna vez se anima a suspender un partido. Por canto. Solo es que puede hacerlo, debería hacerlo, escuchar ese canto y suspender el partido en ese mismo momento. A ver cuándo vamos a empezar, porque esto hay que empezarlo, va a dar resultado luego, no inmediatamente, pero si es una medida efectiva. La campaña me parece bien, para empezar, la campaña me parece bien porque apunta un factor cultural, apunta a separar el hincha de la barra brava, es decir, ser hincha es una actitud sana, es una actitud social, no es una actitud no social, y yo creo que apunta a la larga a que haya una censura interna, que sí es una de las medidas que más resulta, es decir, que los hichas rechacen a los violentos, los miden mal, los sientan como ajenos, incluso se expresen en su contra, no armando otra piñata, pero que los aíslen. Es una de las medidas que dan más resultado, para contener una conducta no social, es la censura de los pares, es decir, que no consigas adeptos que no canten contigo, sino que el conciente diga, no mira, callate, eso es un desubito, o que te chiflen, o que te miden feo, aunque sea. Yo creo que esa es una actitud, es una de las fenómenos que logra reprimir más. Sin duda, las otras cosas que decía Daniel Buquet, son ciertas medidas, en el sentido de que habló también, la persona que escribió el mensaje, medidas de el violento pierde, y a veces pagarán justo por pecadores, porque no todos los de un mismo cuadro son violentos, claro, pero cuando hay incidentes violentos, no se puede seguir. Y eso termina educando a la gente, porque les toca en el bolsillo, porque les toca en la diversión, lamentablemente, y es triste que la gente se lo pierda, pero hay condiciones en las que no se puede seguir, y esas condiciones se llegan muy rápido, y hay que llegar antes de que pasen cosas terribles. Y hay que... Ya pasaron. Ya pasaron, pero en cada partido, cuando se nota que la violencia sube de nivel, tiene que interrumpir, y en medio del tema de las localías, yo no sé mucho, pero entiendo, sí, que es una cuestión de apropiación de qué pasa en determinada cancha, y atribuirle la responsabilidad a un grupo, a un cuadro, cosa que está bien. Sin duda, hay otros problemas que se están expresando por medio de esto. Hay problemas sociales que se están expresando a través de estas actitudes violentas, la necesidad de pertenecer a un grupo, la necesidad de compartir, la necesidad, tal vez, de... justamente del circo romano, el circo romano era un espectáculo violento que canalizaba otras frustraciones de la sociedad. Eso es lo que no tenemos que... no tenemos que permitir ni propiciar, respetando, naturalmente, el derecho de la gente a divertirse. Ojalá pudiéramos, por ejemplo, promover que la gente fuera con su familia, cosa que algunos no están haciendo, porque la misma presencia de la familia, de mujeres, de niños, contiene ese tipo de expresiones en forma interna y social. Alguna medida de fomento a la participación de la familia podría venir muy bien. Yo no voy al fútbol desde hace 25 años. No, yo tampoco, pero igual opino. Sigo el fútbol completamente tangencialmente cuando vienen los episodios como, qué sé yo, las eliminatorias o alguna final de Libertadores o algún partido Real Madrid-Barcelona o Inter-Milán. Miro en la televisión. Jamás voy. Llevé a mis hijos cuando eran chicos, pero mis hijos eran chicos hace 25 años. Ellos, ¡pam! No, tampoco con demasiada frecuencia. Y yo no, la verdad es que lo único que constato es que efectivamente no es que todo el tiempo pasado fue mejor, sino fue distinto. Uno, digamos, yo eso sí era un verdadero entusiasta futbolístico cuando entre los 7, 8 años y los 30 y yo iba a todas las canchas. Mi mamá me cocinaba temprano porque a mí me gustaba ver a la reserva y estuve en todas las canchas desde el Parque Fosa al Parque Roberto pasando por el Trócoli y la cancha de Rampla porque, bueno, así es el sistema del campeonato uruguayo y siempre lo fue. Local y visitante. Una vuelta estabas en el Parque Capurro y ibas a la tribuna donde ibas con los amigos y los socios y después ibas a la del otro lado y no te pasaba nada. ibas cuando terminaba el partido te parabas en la esquina y te tomabas el Omni yo tengo el recuerdo que me tomaba el Omni y me encontraba con Juancito Machado que era el entreala y que venía con el bolso y recién bañado porque yo me había quedado de conversa del resultado del partido. Ganamos, perdimos, otra cosa. También iba con mi barra de amigos a ver partidos nacionales de Peñarol porque también me interesaba en ese partido nacional de Peñarol y había manchas insufribles y bolsos enfermos. Los enfermos de aquella época creo que tenían una psicosis un poquito más leve. Yo no termino bien de entender eso que la gente... En algún momento alguien se lo tomó en serio. No, no, ya sé, pero creo que es un fenómeno sociológico muy serio y muy complicado. A mí me deja asombrado cruzarme por la vía pública con gente con la camiseta de los clubes. No he visto de Fénix. O sea que, digamos, tiendo a pensar de que ese tipo de desvío de comportamental, pero sí uno circula por la ciudad y hay cientos de personas que van vestidas con una camiseta de Peñarol, una de nacional y, bueno, de algún club de básquetbol. Bueno, la sociedad tiene que reflexionar sobre eso. Yo creo que la campaña tiene ingredientes que son buenos. Está bueno también recordar que hay experiencias internacionales aceptables, pero yo miro a veces el fútbol de Italia y en las tribunas del fútbol en Italia veo el elenco de energúmenos de los más grandes. No sé si después se agarran a los palazos con esas banderas, pero me parecen de tarados las cosas que escucho gritar en una tribuna donde hay tribunas que reivindican a Mussolini y otras que van con la bandera del Che Guevara para discutir de un partido de fútbol. Me parece alucinado. En esos casos, en Italia en particular, por suerte se ha suspendido algunas veces cuando hay cánticos sobre todo racistas porque tienen sobre todo problemas en ese punto. O sea, hay que tomar medidas pero el asunto es que los seres humanos hagan eso, es lo que me parece loco. Recién Daniel por lo bajo hacía abordar un punto interesante. Esta noche juegan por Copa Libertadores Peñarol y Vélez Arfil ocho y media en el Estadio Centenario y hoy hay una disposición que marca un quiebre no porque no existiera sino porque aparte por el énfasis que se puso en que se tenía que cumplir que es que las hinchadas no puedan ingresar con bengalas. ¿Por qué? Porque acaba de ocurrir una cosa en Bolivia. Corinthians, el Timao es un cuadro muy popular de Brasil con una barra brava muy 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 pesada. Yo estuve trabajando en un documental y estuve adentro del Corinthians y bueno, cuando me pongo a hablar con esa gente yo no puedo creer que puedan estar por la calle yendo al fútbol y bueno, tiraron una bengala de una tribuna a la otra en San José de Oruro y mataron un pibe de 14 años. Entonces, la Confederación Sudamericana de Fútbol le atravesaron el cráneo. Entonces, ¿qué decidió la Confederación Sudamericana de Fútbol? Prohibió al Corinthians jugar toda la Copa de Libertadores con hinchas locales. O sea, va a tener que jugar a estadio vacío cuando juegue local. Cuando eso pase en Uruguay estaremos en otro mundo. Gracias por ver el video.